Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokélan, en esta ocasión vamos a hablar de la naturaleza que en este juego nos la detallan como personalidad. ¿Para qué sirve la naturaleza? Pues la naturaleza sirve para mejorar algunas estadísticas de nuestro Pokémon a cambio de empeorar otras. ¿Cómo saber si una naturaleza es buena o es mala para un Pokémon? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ver una naturaleza que parece buena pero es mala. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Charizard, de este Charizard de 69.000 y de este Venusaur de 56.000. Tiene la naturaleza Maile, ¿vale? Parece buena porque le sube el ataque especial pero es mala porque nos está bajando la defensa física. ¿Cómo sabemos que el ataque especial es bueno para Charizard? Pues si nos vamos a sus skins, pasamos una por una, vemos especial attack, especial attack, especial attack, especial attack, ¿vale? Y especial attack. Entonces el que nos suba el especial attack es bastante bueno pero lo malo es que nos está bajando aquí la defensa física. Otro ejemplo malo es este Venusaur, ¿vale? Nos está dando ataque físico que es lo que nos interesa. Si nos vamos a las skills vemos que nada, ataque físico, nada, nada y ataque físico, ¿vale? Dos de ataque físico. Entonces nos interesa su ataque físico como nos está dando aquí pero nos está bajando la defensa especial con lo cual es mala esta personalidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora dos ejemplos de personalidad perfecta. Por supuesto van a ser Charizard y Venusaur. Esta es la personalidad perfecta para Charizard modesta, ¿vale? Pues nos está quitando ataque especial, ataque físico, perdón, que no lo queremos para nada y nos está dando ataque especial que es el que queremos. Y si nos vamos a Venusaur que está justo debajo nos está quitando ataque especial y nos está dando velocidad. ¿Por qué es bueno que nos dé velocidad en vez de, por ejemplo, ataque físico? Pues nos podría dar las dos pero es bueno que nos dé velocidad ya que Venusaur es un Pokémon de tipo soporte y necesitamos que sea rápido. ¿Qué es un Pokémon de tipo soporte? Pues si nos vamos a las skills como vemos esta es para empeorar las defensas. de los Pokémon rivales y esto también es para entorpecer a los Pokémon rivales y esto incrementa a nuestros Pokémon, ¿vale? Estas tres skills, dos empeoran a los Pokémon de rival, uno mejora a nuestros Pokémon, ¿vale? La pasiva es la pasiva, con lo cual es un Pokémon de soporte, un Pokémon de ayuda, entonces los Pokémon de soporte, los Pokémon de ayuda nos interesan que sean rápidos y nos quiten a cambio, por ejemplo, algo que no utilizan y en este caso en Venusaur nos está quitando el ataque especial. Con lo cual para mí este Venusaur es perfecto. Si os quitara ataque especial y os diera ataque no sería malo del todo, pero al ser un Pokémon de soporte queremos que sea rápido, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver las tablas de acuerdo. Aquí tenemos la tabla general con todas las personalidades. Tenemos los nombres tanto en español como en inglés de la personalidad o de la naturaleza, como queráis llamarlo. Aquí la obtenéis. Vamos a ver la tabla que nos quita un 10% de ataque y nos da otros beneficios. Por ejemplo, como hemos visto antes, en el caso de Charizard nos quitaría ataque que no queremos para nada y nos daría ataque especial, ¿vale? Y también está el caso contrario que nos quitaría ataque especial y nos daría ataque. Un caso en el que nos vendría bien el ataque, pues Feraligar, ¿de acuerdo? Feraligar nos está quitando, nos estaría quitando ese ataque especial, ¿vale? En este caso no me da ataque, me da defensa especial, pero viene, también viene bien tener defensa especial, aunque lo ideal sería que nos diera ataque. Luego está una tabla que la gente dice que es mala, ¿vale? Que la considera como que no sirve para nada. En total son 5 tablas. Esta tercera que está apareciendo ya la gente la considera mala porque nos está quitando velocidad. Pero yo considero que en Pokémon muy lento, como el caso de Golem que está apareciendo aquí, nos está quitando la velocidad, pero nos está dando lo que nos interesa, por ejemplo, ataques físicos, ya que las skills de Golem utilizan ataques físicos de acuerdo. Entonces, en esta tercera tabla me parece que es perfecto para Golem perder velocidad, a cambio nos está dando ataques físicos, aunque si también tuviéramos un Golem que nos quita ataque especial para darnos ataque físico, también sería perfecto, ¿de acuerdo? Pero para mí este Golem está bastante bien, es intermedio, ¿vale? No nos entorpece para nada, que nos quite velocidad ya de que por sí Golem es un Pokémon lento, con lo cual esta tabla para mí es intermedia y puede ser factible, ya os digo, como recalco en Pokémon lento. Y después están dos tablas que de momento no tienen ninguna utilidad, que son las que nos bajan la defensa y la defensa especial. Estas tablas que estáis viendo aquí no sirven de momento para nada, estas se crearon en los juegos de Pokémon, por ejemplo, había Pokémon que decían que contra menor fuera su defensa especial más daño hacía, o por ejemplo, que contra menor fuera su defensa más daño hacía, etcétera, son unos dos ejemplos, son para los que servían. En este juego, de momento yo no me he encontrado con Pokémon así, con lo cual no son tablas que usaríamos. Y por último, ya vamos a hablar de la personalidad neutral, que por ejemplo, aquí está apareciendo para Winout, la personalidad neutral es perfecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque la personalidad neutral es para aquellos Pokémon que usan tanto ataque físico como ataque especial. Y al entonces, la personalidad que mejor nos va a venir es la neutral, ya que si nos vamos a sus skills, vemos que la primera no pone nada, la segunda pone especial ataque, la tercera no pone nada, ¿vale? La cuarta pone ataque físico y la cuarta no pone nada, con lo cual utiliza tanto ataque físico como ataque especial. Por ello, en Pokémon de este tipo, como Winout, que como sabéis evoluciona en huevos, ver, la personalidad neutral es perfecta. Tener en cuenta estas personalidades, vale, aquí os dejo las cuatro tablas de nuevo para repasarlas. Tener en cuenta esto a la hora de capturar y entrenar Pokémon, pues dependiendo de la personalidad que tenga el Pokémon, le vamos a poder sacar un mayor provecho o un menor provecho. Bien, pues esto es todo. Quería hablaros un poco de la personalidad, por qué había que tenerla en cuenta, y que nos pueden ayudar bastante a la hora de mejorar en este juego. Y nos vemos en el próximo vídeo.